¿Quién tiene la pietra? ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, no me puedo mover! ¡Ay! Y yo le aseguro que se lo entrego en bandeja de plata Te voy a preparar el desayuno Muñeca ¡Cuidado! Deberían hacerte una canción diciendo así ¡Cuidado! ¡No te pasa, huevón! ¿Qué me está pasando? Yo te amo Yo te amo Debe estar aquí, yo te amo ¡Pero esto se acabó! ¿Marina? Hola, soy Marcela Carvajal Sabe cómo funciona la cosa Se encarga la edición Se encarga de todo Así que Súper recomendado Yo soy el campesino youtuber de Boyacá para el mundo Y este es el show cómico folclórico del Paparacito Bienvenidos al canal del Paparacito El Paparacito TV Aquí hay entretenimiento, diversión Y mucho humor con lo típico y lo autóctono del folclor colombiano Aquí no está, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé, ¿será que es que nos falta un poco de potencia en nuestros aparatos ópticos? No, nos falta que alguien nos ayude Yo soy Óscar Serna Bueno, yo soy Marta Isabel Bolaños Y estamos en vivo y en directo desde La Pelu por City TV El trabajo de realización de video para el canal de Óscar Serna Peluquería Gira en torno a tratamientos de belleza y salud Uno de los formatos es un concurso para los suscriptores del canal Se trata de S.O.S. Cambia mi luna Hola, yo soy el corresponsal del Colegio Bolívar Y soy producto del Departamento de Comunicaciones Juventud al 100% Programa de televisión juvenil financiado por la diócesis de Soacha Y emitido durante dos años por el canal local TIN En el que se trataron temas con el propósito de reforzar valores sociales y de convivencia Se abordó como un docudrama en capítulos unitarios Se trataba de las historias de un grupo de estudiantes de bachillerato que jugaban a hacer radio Y se trataba de las historias de un grupo de estudiantes de bachillerato que jugaban a hacer radio Y se trataba de las historias de un grupo de estudiantes de bachillerato que jugaban a hacer radio